¡Soleo! 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 Estáis en la cuna de Punta Llana también por excelencia también es una cuna de tradiciones y también sobre todo la cuna de la esperanza para vivir la fe una vez más Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de televisión habitual de retransmisiones de fiestas en el municipio de Punta Llana Les doy la bienvenida desde La Galga desde este magnífico barrio donde podemos ver divisar esa gran costa de San Andrés y Sauces y si giramos un poquito la cámara y nos damos cuenta vemos este magnífico puente que cruza fronteras que ahora mismo no se ve bien pero ese puente cruza fronteras con nosotros y con nuestro queridísimo barrio de La Galga y fíjense en donde estamos estamos dentro de nuestra gran cultura y de nuestro gran quehacer de estas magníficas fiestas de San Bartolomé 2013 y hoy estamos por una buena causa y es para ofrecerles muchísima información y sobre todo darles detalles de lo que ocurra en nuestras fiestas sean bienvenidos a DPS Televisión a quienes nos veis desde España y a través del canal internacional fíjense ustedes por donde que mejor que mejor idea la de empezar nuestras retransmisiones desde nuestro queridísimo paraje del barrio de La Galga que tiene bastante tradición y sobre todo con el color que me estáis viendo que yo me he puesto para la ocasión el color rojo bueno pero no solo va a ser el color rojo sino también otras retransmisiones que también tendremos en cuenta para ofreceros todas las tradiciones de este barrio de La Galga en las fiestas en honor a San Bartolomé 2013 fíjense ustedes que aquí tenemos nuestro magnífico programa que nos servirá de guía como siempre para retransmitir todas las fiestas hoy pues estamos aquí porque es un día de presentación de los actos de las fiestas de San Bartolomé Apóstol y no solo la presentación de nuestro programa sino que también hoy el barrio de La Galga se va a sentir como un día más de fiesta ya que se están ganando desde primera hora de la tarde con el arco de San Bartolomé que precisamente lo hemos visto ya casi terminado pero no solo eso también hemos visto ver engalanarse como se engalaran estas calles plaza y sobre todo también el arco de San Bartolomé Apóstol bueno pues ya solo nos queda decirles para empezar ya a presentar nuestra programación que nos sigáis a diario siempre en DPS Televisión y también dar las gracias a los espectadores que nos han seguido en las dos últimas retransmisiones en las dos primeras en este caso porque esta es la tercera temporada de emisión muchísimas gracias a vosotros por haber seguido las retransmisiones y gracias a vosotros la emisión más vista ha sido pues la de la danza del diablo directamente la marcha pagana del 23 de agosto bueno y no podemos echar no podemos echarnos mano atrás y ya hay que comenzar a relatar nuestra programación que vamos a hacer durante las fiestas esta tarde es este mediodía se hacía pública la nota de prensa de DPS Televisión que aquí la tengo en mis manos y esto es lo que nos va a presentar la programación y nos iremos al barrio de la Galga como les decía y este año tengo que comentarles varias cositas pero primero empezamos presentando a los miembros de la comisión 2013 de este año les recuerdo que el sistema de elección de los miembros son los miembros que hace 5 años formaban parte de esa comisión de fiestas más otros fichajes nuevos y eso constituye la comisión del año siguiente que también veremos otra vez esa misma escena en la fiesta del cubo bueno pues este año también no solo quería presentaros y hemos empezado de esa forma tan mágica porque la verdad es que este año ha sido súper importante para este barrio de la Galga porque se han celebrado importantes efemérides y la más destacada sin duda alguna es la de los 50 años de la parroquia de San Bartolomé Apóstol ustedes tienen que acordarse perfectamente porque misión DPS les llevó los actos de esa importante efeméride y también hemos vendido el DVD por 2 euros el DVD de los actos de los 50 años de la parroquia en formato resumido estilo reportaje para que ustedes recordaran esa importante efeméride durante 50 años como parroquia pues ese es uno de los actos importantes que se han celebrado en este 2013 y la verdad es que esta retransmisión de estas fiestas de San Bartolomé seguramente van a ser las más importantes aún más destacándose este aniversario de la parroquia y hay que pedir muchísimas cosas para que se siga manteniendo durante 50 años más quizá o durante muchos años más si es posible y también se han cumplido 80 años de la sociedad Unión Galguera es un también es una tasca que se encuentra justito en frente hacia justito en frente del restaurante Casa Estéreo y los 100 años de la independencia de la Galga y precisamente de ahí surge ese tema de los paganos y también se rumorea que la Galga se independice de Punta Llana eso dice y claro a fecha de ayer 14 de agosto hemos conocido la programación oficial de nuestras fiestas de San Bartolo y ahora sí nos vamos a presentar precisamente con ella pues hoy estamos aquí presentando la retransmisión y desde desde las 7 desde hace poquito que estamos con ustedes aquí empezarán oficialmente nuestra retransmisión pero y claro nosotros hemos pensado siempre que no sólo nos basta con ver la fiesta sino también cómo se preparan nuestros queridísimos compañeros de la comisión 2013 ni tampoco nos queremos perder cómo se engalanan esas calles y cómo es ese proceso y vemos todas las calles engalanadas y la verdad es que es muy bonito empezar así nuestras retransmisiones siempre ¿no? pero claro eso también es una cosita muy breve esto simplemente va a ser una pequeña retransmisión que estamos ofreciéndoles a todos ustedes y también a los que nos veis a través del canal internacional que seguramente va a ser algo de muchísimo interés para todos vosotros bueno y claro nos vamos acercando a la romería que será dentro de dos días sólo en menos de 48 horas ya la fiesta tiene que estar más que estallada porque este sábado tendrá lugar la vigésimo cuarta romería típica antes de que sea esa romería mañana también estaremos aquí desde la plaza de San Bartolo retransmitiendo el pregón de inicio de las fiestas a partir de las ocho y media y de esta manera van a comenzar las fiestas y el grupo Ventajod de la Orotava estará con nosotros amenizándonos la romería y se van a presentar mañana mismo y con otras parrandas canarias que nos van a acompañar también el día de la romería se van a presentar ahí para estar ahí con todos ustedes y para por lo menos hacer un pequeño festival tipo folclórico por decirlo así pero vamos a decir que es un festival que es un festival que se va a organizar y que vamos a ver en DPS Televisión resumidito para que ustedes también vean un poquito y sobre todo conocerán la parranda Ventajod y ya como les decía el sábado 17 de agosto comienza es la 24ta romería típica y por lo tanto ya ahí comienza la semana grande de las fiestas de San Bartolomé Apóstol 2013 hay algunas personas que dicen que con la romería se empieza la fiesta eso dicen habitualmente que se comience habitualmente con la romería pero la vigésimo segunda la vigésimo cuarta perdón romería típica pues va a salir desde siempre desde la longuera acompañada de otras parrandas y por supuesto esta la de Ventajod que conoceremos mañana y a todas las seis o seis y media empezará a salir yo os avisaré y estaremos grabándolo y las carrozas participantes deben llegar en ese intervalo y por supuesto mejor música canaria vino de la tierra y se va a repartir comida para todo el vecindario y sobre todo para toda la gente que esté allí que seguro que nos vienen desde todas partes y eso que se celebra ininterrumpidamente desde el año 1989 y precisamente el vigésimo quinto aniversario se cumplirá el próximo año y después ese baile de magos con las orquestas saludando y arena caliente y dependiendo de la tardanza del recorrido pues empezará antes o empezará después y centrándonos ya un poquito más sin dar tanto rollo vamos a seguir con ustedes el 23 de agosto el viernes el miércoles 21 y el 22 hay cositas también para los más jóvenes pero esos días no vamos a estar el 21 les recuerdo a las 9 de la noche un gran asalto prolongado en el kiosco el perro maldito que como les decía antes el kiosco el nombre del kiosco y el nombre de la comisión tiene por nombre el perro maldito y el año pasado el demonio de ojo ustedes acuerdan que lo nombramos muchísimo el día de la danza del diablo de la de la captura del perro maldito el jueves 22 de agosto no tampoco vamos a estar pero si tenemos atracciones hinchables con atracciones hinchables una gincana carrera de sortijas y después una fiesta de espuma de la espuma en el kiosco a las 9 de la noche fíjense o sea que ahí van a estar disfrutándolo porque aquí desde hace dos semanas están de fiesta porque están organizándolo todo también pero bueno sin más preámbulos vamos a a a relatarles ya del 19 al 22 estaremos de descanso y no habrá actos importantes para retransmitir solamente nos centraremos con los actos principales y ya el 23 de agosto la víspera o la novena a san bartolomé apóstol intentaremos estar en la exposición del santísimo vamos a la misa no la vamos a grabar sino vamos a intentar por lo menos llegar a la exposición del santísimo y antes de que el perro maldito cruce fronteras con nosotros porque precisamente le volveremos a ver entre el ángel bueno y el ángel malo escenificar esa captura del perro maldito y ya lo ve y ya lo veréis que además es un diálogo bastante divertido o quizá bastante 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 relacionado con las fiestas de san bartolo y después de ese protagonismo de la captura del diablo en este caso que también se llama el perro maldito de la galga llegará el momento de un encuentro de batucadas de campo basado con la batucada de campo basado y san andrés y sauces y la verdad es que yo tengo que dar muchísimas gracias a todos ustedes porque habéis seguido tanto ese encuentro de batucadas que ha logrado alcanzar superar las 300 visitas así que gracias a los de los auces tanto a los de los auces como a los de a los de tenerife que también estuvieron con nosotros y sobre todo a la batucada san vara de punta llena que también se reencontró allí o sea que volveremos a ver un encuentro de batucadas el sábado día 24 que es el día estrella y ahí sí que tenemos ahí os quiero a vosotros sentados en el sofá para verlo en los reproductores de DVD también la festividad de san bartolomé apóstol que como siempre somos siempre ese día se lanza los fuegos artificiales en honor al santo patrón y habrá una procesión por la noche y una misa canaria antes para disfrutarla con la agrupación Tuoco de Santa Cruz de la Palma la procesión acompañada por la banda municipal de música de punta llana exhibición de focos artificiales y regreso a su ermita y a partir de ahí pues la verbena con las orquestas saludando y arena caliente arena caliente y Tuopalma perdón después el domingo día 25 habrá un rezo de santo rosario que después de dicho rezo de 10 minutos aproximadamente nos toca el turno de otra procesión acompañada por dicha banda y a las 2 y media veremos una exposición de coches antiguos a partir de las 2 y media de la tarde y a las 7 exhibición de gimnasia rítmica con nuestra monitora María Mérida Concepción como siempre y estamos en dudas de que si podemos emitir el festival infantil aunque se rumorea que no lo vamos a poder emitir pero ya les iré comentando varias cositas y ya tendremos una semana de descanso para editar los vídeos y también para que ustedes lo vayan viendo en DPS Televisión estaremos una semanita de descanso y después el día 31 volvemos de nuevo con las retransmisiones desde el cubo de la galga en esta ocasión para ofrecerles el mejor ambiente que se respira en una fiesta que también se celebra desde hace ya varios años y después de una semana de esas intensas retransmisiones disfrutaremos a lo grande en ese paraje del barrio de la galga a partir de las dos con una misa campestre y el dúo Palma nos amenizará durante la tarde y en el intermedio de esa actuación se procederá al nombramiento del nuevo presidente de la comisión de fiestas 2014 y sobre todo también los miembros de la comisión del año 2009 en este caso les recuerdo que el sistema de elección consiste en escoger a los miembros de la comisión organizadora hace cinco años y nombrar fichajes nuevos y así constituir el grupo de trabajo y para los actos de 2014 esperemos que se organicen bien y siempre están haciendo planes desde hace ya unos meses meses de mucho trabajo también pero de gran sacrificio y también sobre todo que se mantengan los actos principales que son los religiosos y también algunos lúdicos relacionados con esta fiesta de San Bartolomé y estaremos ininterrumpidamente desde hoy informándoles a todos vosotros una noticia como es la del festival infantil que se rumorea que no se va a retransmitir pues eso y muchas más cosas que también colgaremos que estaremos informándoles ininterrumpidamente tanto desde youtube google plus canal internacional y nuestra página web estaremos informando ininterrumpidamente antes de esa retransmisión antes de antes que nadie quiero deciros en todo caso que las retransmisiones se van a poder seguir como siempre pero estaremos informando ininterrumpidamente de cualquier última hora que se vaya produciendo en las fiestas de San Bartolomé así que ya sabéis para cualquier cosa no dudéis en consultar nuestra página web y demás todas las noticias en dpstv.blogspot.com y de una manera ininterrumpida todas las retransmisiones en nuestro canal internacional de youtube y google plus las fotografías que también las podéis ver y justo cuando finalicen las fiestas de San Bartolomé Apóstol 2013 colgaremos la lista de reproducción en nuestra página web y después veréis todas las galerías de fotos al completo y publicaremos algunas fotografías más importantes y más destacables y la fecha de estreno del DVD está aún por determinar está aún por determinar esta fecha de estreno de DVD porque quizá digamos que va a ser a mediados de septiembre pero y más información próximamente y con las retransmisiones iniciaremos finalizaremos nuestra temporada de DPS Televisión como siempre hemos hecho todos los años y en estas fiestas pues vamos a ver si nos da la cara el presidente de la comisión Carlos Rodríguez Hernández que en varias ocasiones pero no solamente hoy ni cualquier otro día sino en varias ocasiones para que nos cuente cómo se ha organizado todo y también sus impresiones por la fiesta de San Bartolomé desde sus hazañas desde pequeño y cómo no pues a los absolutos protagonistas de la fiesta que son los organizadores y advertimos de que no haremos lo mismo que en San Juan no vamos a crear esa sección de la entrevista y que aquí estaremos y os esperaremos siempre todos los días aquí de retransmisión o sea que hoy o sea que va a ser una retransmisión que la vais a poder ver en nuestros portales de siempre ahí están apareciendo en vuestras pantallas nuestra gran fiesta seguirla aquí en dpstv.blogspot.com canal internacional de Youtube Google Plus y también en en toda y también en los reproductores de DVD por dos euros y ya como digo la fecha del estreno del DVD por determinarse más información ahí en esa página web de las noticias de dpstv bueno pues ya sabéis que aquí esto no ha hecho más que empezar he visto poquita gente pero ya veremos cómo se va organizando todo ya empezaremos a saludar a la gente y sobre todo a darle a darles máximo apoyo y a ver cómo se encuentran pues eso como les digo vamos a ir caldeando el ambiente de nuestras fiestas con cámara en mano sacando fotografías haciendo de todo para que ustedes lo puedan ver esta es nuestra presentación de hoy así que en nombre de DPS Televisión bienvenidos a las fiestas 2013 de San Bartolomé Apóstol comenzamos ahora conmigo que dijo que si no traía, que no me toca el niño... la niñaba... Es lo que buscaba, no tiene problemas. Uy, no trae nada. Puta en ella, ¿qué? Right, un manito. Suena, ¿qué? No, 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 no... ¿Pasana? Hay un marido, no hay un marido. ¿He un agua, de aquí? De aquí, hasta aquí... Más información www.más.org 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 Más información www.más.org